El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, anunció la mañana de este miércoles cambios en su gabinete. Se trata de cinco secretarías y dos direcciones. De mantener e incrementar la eficiencia del gobierno, hoy anuncio una serie de cambios dentro de la administración pública, cambios que continuarán en diferentes niveles y dependencias hasta llegar al estado ideal en la estructura del gobierno. Las dependencias que a partir de hoy tendrán nuevos titulares son las siguientes. La licenciada María del Rosario Castro Lozano, coordinadora general de gabinete. Doctor Sergio González Romero, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud en nuestra entidad. Licenciado Jaime Rivas Loaiza, secretario de Desarrollo Social. Médico veterinario zootecnista Joel Corral Alcántar, secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Licenciado en Administración de Empresas, Eleazar Gamboa de la Parra, secretario de Turismo. Licenciado Luis Ernesto García Barrón, director del Instituto de Atención y Protección al Migrante y sus Familias de nuestra entidad. Bernardo Iván Ceniceros Galván, director general del Instituto Duranguense de Educación para Adultos. El mandatario estatal dijo que dichas modificaciones obedecen a los cambios que atraviesa el país, razón por la que es necesario fortalecer la estrategia de su gobierno, por lo que no quiere secretarios de escritorio, sino cercanos a la gente. Por lo que nos debemos y por lo que estamos aquí. A los presentes y a quienes permanecerán en la administración pública, les recuerdo que somos servidores públicos, que nuestro compromiso es atender con la mayor dedicación y compromiso a la gente que nos necesita para dar los resultados que la sociedad está demandando. Necesitamos acercarnos más a la gente. Agregó que no habrá perdón al pasado ni al presente y quienes piensen que es un discurso se podrán llevar unas sorpresas. Vamos a seguir trabajando para que los temas que tanto han lastimado a la sociedad como lo es la corrupción, quien desde el gobierno acepte o promueva cualquier acto de corrupción, tendrá que ser sancionado conforme a la ley. ¡Gracias!